El último periodo de la prehistoria es el Neolítico. Durante este aparecieron la agricultura y la ganadería, actividades que proporcionaron una constante fuente de alimentos a las comunidades sedentarias. Además del surgimiento de campesinos, alfareros y comerciantes, aparecieron dirigentes, sacerdotes y guerreros, quienes administraban y defendían las primeras ciudades. Se piensa que fueron estos dirigentes y sacerdotes quienes idearon un sistema para registrar los hechos políticos, administrativos o religiosos más importantes, siendo este factor el comienzo de la escritura. Es por eso que hoy en el canal analizaremos la invención de la escritura en las primeras ciudades. Si te interesa conocer un poco más, quédate, esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! A partir del proceso de sedentarización se desarrollaron las primeras aldeas que llegaron a tener algunos cientos de habitantes. Había campesinos, ganaderos, artesanos, comerciantes y personas con funciones religiosas y políticas. En las más pobladas se empezaron a construir centros ceremoniales y viviendas. Esta urbanización era rudimentaria como Cataluyuk Turquía en el milenio séptimo antes de Cristo, donde no había calles y centraba las viviendas por los techos de las habitaciones construidas con adobe. La gradual concentración de viviendas, obras ceremoniales, comerciales y gubernamentales en un solo sitio, de origen a las primeras ciudades, que favorecieron el crecimiento de la población. Las más antiguas surgieron en Mesopotamia, Ur, Zipar, Uruk y Ninive, y contaban con miles de habitantes. Las ciudades impulsaron el intercambio de productos y conocimientos, dando lugar al surgimiento de las grandes civilizaciones agrícolas. Fue en estas civilizaciones donde se inventaron los primeros sistemas de escritura. Los símbolos fueron la base de los primeros sistemas de escritura de signos. Por su forma, tenemos los cuneiformes, jeroglíficos, ideográficos y alfabéticos. Puesto que representaba una necesidad social, la escritura surgió con fines utilitarios, como la contabilidad en el comercio o el registro de impuestos. También se usó para comunicar asuntos religiosos y políticos. La escritura permitió acumular, elaborar y transmitir conocimientos. La invención de la escritura marca el fin de la prehistoria, ya que, con ella, el ser humano pudo dejar registros escritos que más tarde sirvieron como fuente para el estudio de la historia. Y es así de esta manera como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el vídeo te gustó, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.